pero en este inicio se han dejado jugar bastante, mira roba y va la Argentina, facilita una mano en la bandeja y Minzer crossover de Minzer, se pone de espaldas, saca para Martínez, se animó de Frey lo doblan a Sarmiento, gancho cruzado, ataca Minzer a la carrera Minzer, porque lo triplicaron también a él Minzer, cruzado, dominé en la esquina, abierto, dominé Minzer, a mano derecha, Minzer, picada abajo, que bien que lo encontró Martínez con suspenso, perto, Minzer, ataca en la cortina, Minzer para adentro después, 9-2 abajo, pero 7 abajo con chance, tiene que atacar Minzer, hace rato no va para adentro, Minzer y hace rato más de Canadá, Arsatina tuvo 10 de margen, 26 de margen Rema, intenta atacar Minzer ahí lo dominé, otra vez con Minzer, ataca Minzer, contacto en doble y la recuperación, no, porque no les cuentan, no, al favor Felipe Minzer Minzer ataca Minzer y máximo margen de 10, lo tuvo la Argentina en aquel 26-26 y y